2, 2, 1, 2 4, 2, 2, 1, 2, 1, 2 Hoy no se guardó el patraco, de los cuales a todo loco, no se imprisa la noticia de unir. Ahora se sintieron contrapeso, mi comunidad está en exceso. Venimos por la casa, venimos por mi casa, porque no se ha ido con el sol. Soy un necho, soy el caposo y el coronel. Soy un necho, soy un necho, soy el caposo y el coronel. Absurgo con mucha furia y una guerra, pero en fin de la noticia. Ya les matamos varias vidas, siren y campos, piensos los pies de traición. Y traigo otra vez a los contrarios, desde todo el mundo, un dedo. Los precios que voy de desaparición. Si me mataron, no hay más fina en el problema, que no espera en el caso de mi amor. Tengo un problema en ciencia, que las medicinas a mi cuenta y las puertas de tu ayón. Tengo un problema en la juventud. Tengo un problema en la juventud. Tengo un problema en la juventud. Tengo un problema en el caso de mi comunidad. Tengo un problema en la juventud.